Bueno señores, ya queda menos, queda menos, queda menos para completar este contrato del tema del teléfono del señor Dre. Creo que quedan tres misiones, por cierto es el primer contrato que estamos haciendo de estos VIP, así que por eso el creo y no el estoy seguro. Sí, o sea, creo por eso, porque ya hicimos, ah no, ah sí, ya hicimos este y ya hicimos este, nos quedaría únicamente completar el tema de la filtración de la elite, así que bueno, vamos a hacer filtración de la elite. Por cierto, aprovecho para decirles, los videos los voy a estar fragmentando con el título, por ejemplo, contrato VIP, el contrato de Dre, filtración del club, y voy a poner el subtítulo de la misión, ¿sí? Acá por ejemplo le voy a poner filtración de la elite. El último trato que tenemos en este copio de Dre es el club de la ciudad. El trato es muy caliente, así que vamos a ir allá rápido y podríamos encontrar el camino demasiado rico. Le voy a poner, le voy a poner el contrato de Dre, filtración de la elite, y ahora vamos a ver qué título le voy a poner, ¿sí? Club campestre. Calculo que va a ser club campestre el primer título, ¿sí? Porque es lo que se llama. ¿Ven? Investigación, club campestre. El investigación me parece que va a estar de más. Pero, bueno, igual es hasta que más o menos me organice con esto. Como es primera vez, es como que, bueno, para ver a ver qué onda. O sea, estoy seguro que nos da bastante rentabilidad en cuanto al tiempo que le dedicamos a esto para hacer todas estas misioncitas. Nos permite que los demás negocios, ¿sí? Por ejemplo, los negocios del club de moteros, el búnker, el club nocturno, estén todos produciendo, ¿sí? Ya que estamos en una sesión pública y podemos aprovechar ese tiempo que estamos utilizando para hacer estos contratos, ¿sí? Así que, bueno, vámonos al club campestre. Creo que no estaban escuchando el juego, ustedes casi, ¿sí? Pero ahora calculo que ya lo estarán escuchando. No, me pasé la metralla ahora. Eso es algo que no me gusta, que no podemos... Así que, vamos a necesitar el video de seguridad club. El trabajo 1 es encontrar la sala de seguridad club. El trabajo 2 es romperla. Entonces, vas a usar el USB que te dio para entrar en el archivo y enviar el video de vuelta a mí. Lo escanearé para un lead, entonces, espero que podamos pegar el tránsito de este dato. Bien, por supuesto, aquí estamos. Está bien, no sé cuántos trabajos tengamos que hacer para apagarlo, pero bueno. Hackeé el acceso para acceder a la sala de seguridad. Ok. Uy, 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 uy. Tenemos que destruir que hay las cámaras. ¿Por dónde podemos llegar? ¿Por acá? Ah, la cagué. Bien ahí. Bien ahí. No me tenían que detectar. 4205. 4205. Me está desconcentrando el sonido de fondo. Acá hay un 4205. Listo. Entramos y seguramente nos estén esperando NPCs. ¿Sí? Descubre el fuego. Ahora. Uno menos. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Y queda uno más. Ah, ya está. Murieron todos. Tenemos que acceder a alguna de las computadoras. Básicamente como en las misiones del Rubio. Ah, ¿quién pudiera tener tres monitores? Bueno. Abre mi PC. Haz clic en el dispositivo externo. Ejecuta BruteForce. Esto. Listo. Che, es como que más largo, ¿no? El código que los... Como la cae en eso. Old. Money. Ok. Hackeamos la computadora. Y... Como si me lo hizo venir. Me puse a dejar el club en una limo. Déjame ver a quién se registra. ¿Me podés dar una gaseosa? ¿Qué ahora? Compañía Shell. Completo de finalidad. Excepto... Si... Ha, ha, ha. Suena. La plaza se fue flaggada en la velocidad de la cámara de tránsito. Llega la locación conocida con vosotros ahora. ¡Bien! 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 ¿No? Mejor, mejor, mejor. Vámonos. Che, es como que... Brilla mucho, ¿no? Los... Las ópticas traseras. Yo creo que sí que brillan demasiado. No. Bueno. Queriendo manejar bien... No es muy fuerte. Aparte que me choca mucho que se ilumine esta parte del paragolpe. Che, ¿a dónde tenemos que ir a buscar la limusina? ¿Aquí es o no? Bueno, estamos a dos kilómetros. Hijo de tu madre. Es una zona bastante grande para buscar una limusina. Está bastante grande. No hay muchas calles. No hay muchas calles. Bueno, acá estamos viendo que no hay. Aparte, supongo que nos la marcará en el mapa cuando pasemos cerca. Acá tampoco. Acá tampoco. Ahí vemos que no hay nada. Entonces tendría que estar en esta calle. Y no está acá. Entonces quedan, ¿qué? Callejones. ¿Ahí? No, no. Ahí no hay limusinas. Callejón 1. Nada. Callejón 2. Tampoco. A menos que esté en este callejón. ¿Qué tampoco? Tampoco por acá. Ahí tampoco. Ahí abajo puede que esté. En este callejón que está acá. ¿Podrá estar? No, no. Ya no salimos de la zona. 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 Ya no. y vuelve a la oficina bueno, vuelve a la entrevista estamos viendo como que esta oficina, esta agencia no está tan mal ubicada me parece por dios como me choca que se prenda, se ilumina una zona que no tiene que iluminarse el paragolpe trasero va piña, va piña bien vamos a arreglar el auto porque no lo puedo ¿en serio no me dejas entrar con el auto? así no se puede así no se puede así no se puede Franklin bueno finiquetado esto si? mal ahí Franklin que no me dejas estacionar para finalizar la misión osea habrá cinemática por eso bueno buen trabajo gracias por el glu campestre ahora tenemos que seguir con cual? supongo que con la que sigue que se llamará de la siguiente manera enter se llamará se llamará tenemos que salir para que Franklin se ponga en contacto con nosotros si? así que en un rato seguimos se llamará el paso ¡Gracias!